Buenas tardes, mi nombre es Darío Chapini de la firma Coplados Belén de la localidad de Amtron. Estamos acá en Agroactiva mostrando toda la línea de productos que producimos y vendemos. Mañana es el último día, así que los invitamos a todos los que quieran venir a visitarnos. Tenemos una promoción especial de precios acá para Agroactiva, así que los esperamos a todos para atenderlos de la mejor manera y puedan ver nuestros productos. Muchas gracias.